¿Qué es la enfermedad de la ciudad? En estos momentos tan difíciles, con las dificultades sobrevenidas de no poder acompañarlos y ofreciendo al ayuntamiento, poniendo a disposición de todos, y sé que estamos hablando de parte de toda la corporación, poniéndonos a su disposición para cualquier cosa que puedan necesitar de este ayuntamiento. Creo que, además de ello, hemos de reconocer la labor que están realizando todas las personas que han continuado trabajando en el servicio público, sobre todo los que han estado al frente, todos los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestra protección civil, nuestros cuerpos de voluntarios. A vosotros, a todos, tenemos que daros las gracias, porque yo creo que habéis dedicado básicamente a cuidar de la población, a cuidar de todos nosotros, y además habéis sido los más perjudicados por esta pandemia. Creo que así tocaba y, como ayuntamiento, tenemos que intentar trasladar en estos momentos un mensaje positivo. Es decir, tenemos que intentar que los ciudadanos sepan que vamos a estar allí mientras dure esto y cuando pase, porque cuando todo esto pase tendremos que tener, como hemos comunicado por carta con la mayor parte de las asociaciones, de los entes sociales, de los grupos con representación en nuestro municipio, en nuestra corporación, a todos les hemos trasladado la necesidad de tener un gran impacto social, la necesidad de que nos unamos todos a trabajar y la necesidad de que pongamos todos encima de la mesa nuestro talento, nuestras ganas de trabajar, nuestro esfuerzo y, sobre todo, nuestra sensatez. En este momento, creo que ha llegado la hora de la sensatez, de que todos somos capaces de trabajar conjuntamente, de que olvidemos ideologías, de que olvidemos intereses particulares y nos dediquemos todos a trabajar por un interés común, por un interés general. Creo que es lo que nos va a ayudar a salir de esta situación. No olvidemos que esta propuesta la están haciendo, supongo que todas las ciudades, la están haciendo todos los territorios, la están haciendo toda la sociedad, pero en esta ciudad, en nuestro Linares, en esta ciudad que lleva mucho durante todos estos años sufrido, hemos tenido grandes crisis en los últimos años, ahora se nos une esta pandemia, que es de todos, pero que también en nuestra particular vamos a necesitar el esfuerzo de muchísima gente, vamos a necesitar el esfuerzo de todos los ciudadanos, vamos a necesitar la solidaridad de todo el mundo para salir de esta situación. Y creo que ahí se van a encontrar todos a su ayuntamiento liderando esta situación, porque creemos que es nuestra obligación. Y vamos a estar ahí, vamos a estar ofreciendo medidas. En este primer paquete de medidas que se ha anunciado, que vamos a poner en marcha, creo que lo más importante es que todo el mundo sepa que no es el único paquete de medidas. Estas son las primeras medidas, estas 20 iniciativas que presentamos hoy y que vamos a hacer llegar a toda la sociedad. Estamos hablando de iniciativas de apoyo al comercio, a la hostelería, a nuestras pymes, a nuestro tejido empresarial. No olvidemos que ha habido unos grandes perdedores en la economía de esta ciudad, que han sido todas aquellas actividades que han tenido que cesar debido al decreto de agarra. Entonces, ahora nos corresponde al ayuntamiento, en la medida de nuestras competencias, en la medida de nuestras posibilidades, salir al frente, esperando que el resto de administraciones hagan lo mismo y pongan encima de la mesa medidas que nos ayuden a salir de esta situación. Estas medidas, o este conjunto de 20 iniciativas, lo que hemos llamado a denominar el plan reactiva Linares, se encuadran en cuatro grupos. Un primer grupo de apoyo a pymes y empresas, en el que vamos a sacar unas ayudas directas autónomas de 700 euros. Creo que es una de las medidas principales, que todas estas actividades que han parado durante este tiempo, necesitamos ayudarlas a salir de esta situación. Y al borde de las ayudas que ya ha puesto en marcha tanto el Gobierno Central como el Gobierno Autonómico, esta Administración, esta Corporación, va a poner 700 euros a disposición de los autónomos que han tenido cese de actividad durante este periodo. Empresas de Linares, gente de Linares, personas de nuestra ciudad, personas que necesitan nuestro apoyo. Y aquí se van a encontrar a su ayuntamiento. Pero es que, además de esa ayuda directa, vamos también a iniciar un proyecto de incentivos a la contratación. Y otro proyecto de incentivos al emprendimiento. En este momento, quizás lo de la contratación suene alejano, pero seguramente estos incentivos ayuden a que todo aquel que crea que puede contribuir a la creación de empleo en este momento se encuentre a su ayuntamiento al lado para poder acompañarlo y ayudarle en la medida de lo posible con este incentivo a que tome la decisión de crear empleo, de contratar gente que le sea útil en la puesta en marcha de su negocio, en el tomar la actividad o simplemente porque le sea necesario. Estamos hablando de un total de 100.000 euros, lo que vamos a poner en marcha para esta iniciativa. Estamos hablando de que todo el proyecto que estamos presentando va a superar los 800.000 euros que este ayuntamiento va a poner en marcha para este plan reactiva, para ayudar a nuestro tejido económico. Hemos dicho también, hemos hablado del apoyo al emprendimiento en este año 2020, igual con ayuda de hasta 1.800 euros para todos aquellos que se lancen a crear su propia empresa. Vamos a intentar, dentro de este primer paquete de medidas de apoyo PYMES, autónomos y empresas, adaptar el calendario de festividades locales. Nos referimos a todas las fiestas, dinamizaciones que hemos ido teniendo de estos años atrás. Vamos a ver si las podemos recuperar en fechas distintas, porque sabemos que eso ayuda a la dinamización de la economía de la ciudad. Además, vamos a hacer una campaña, y considero que esto es muy importante, para fomentar la solidaridad y la confianza de los ciudadanos y de la economía de los linarenses. Necesitamos que todos trabajemos juntos. A veces un pequeño gesto es muy importante. Y un pequeño gesto puede ser simplemente el comprar, el decir, eso que pensaba comprar allí lo voy a comprar aquí, lo voy a comprar en mi ciudad. Que no se le olvida a nadie que cada vez que compramos en nuestra ciudad, cada vez que el dinero empieza el círculo de entrar en un establecimiento de nuestra ciudad, ese dinero va a seguir andando, porque se van creando otras necesidades, va cambiando de manos en otros establecimientos, en otras empresas de nuestra ciudad, y todo eso mueve la economía. Estamos ayudando a los ciudadanos de linares. Somos los propios ciudadanos los que estamos ayudando al resto de ciudadanos. Y ese movimiento es lo que realmente nos va a hacer salir y hacer crecer la economía. Que no se nos olvide que todo esto se paró de golpe. No se paró solo en linares. Se paró de golpe en todo el mundo. Y ahora tenemos que salir, tenemos que levantarnos y reactivar la economía. Y sería interesantísimo que en esta época que nos viene ahora, seamos conscientes de que el hacer comercio, el hacer ciudad, depende de nosotros. Seamos conscientes de que somos nosotros, con ese pequeño gesto que decía, con ese pequeño gesto de avanzar, de entrar en un comercio de nuestra ciudad, de entrar en una empresa de nuestra ciudad, de usar los servicios, de comprar cultura en una librería de nuestra ciudad, de comprar servicios en una peluquería de nuestra ciudad, de comprar comida en los establecimientos de nuestra ciudad, de comprar ocio en los establecimientos de nuestra ciudad, de comprar una cerveza en los establecimientos de nuestra ciudad. Creo que eso ayuda muchísimo a que vayamos levantando poco a poco la economía de nuestra ciudad y que el crecimiento y que todo empiece a subir. Seamos conscientes, no es que la autoarquía sea el mejor sistema del mundo, pero en este caso, en este momento, necesitamos los unos a los otros. Y creo que Linares ha demostrado fehacientemente que somos capaces de levantarnos y que somos una ciudad muy, muy solidaria. Lo hemos demostrado durante esta pandemia con la cantidad de voluntarios que han trabajado en servicios sociales, atendiendo a los más necesitados, atendiendo la distribución de absolutamente todo. Creo que hemos sido un ejemplo de ciudadanos solidarios y ahora nos toca volver a ser solidarios con nosotros mismos porque nos vamos a ayudar a nosotros mismos si somos capaces de ser, bueno, comprensivos con los demás, comprensivos con los que están iniciando de nuevo y están reactivando de nuevo la economía. Seamos comprensivos con ellos y vamos a ver si entre todos dejamos un poco el individualismo y nos dedicamos a ser una sociedad, una sociedad sobre todo rica en valores, que es lo que más necesitamos. Además, este paquete, y con esto termino este paquete, va a tener un programa denominado SOS Autónomos, que vamos a poner en marcha para ayudar en su puesta en marcha a todo aquel que nos necesite. Dándole apoyo de cualquier tipo para saber si tiene que reactivar su actividad de una forma, si quiere cambiar de actividad, si necesita. Bueno, el programa SOS Autónomos va a estar ahí, con consultores especializados, para apoyar a todo aquel que tenga necesidad de asesoramiento, de consejo, de acompañamiento a la financiación. Porque ahora avanzaremos también, vamos a intentar establecer líneas de financiación para ayudar a todos aquellos que quieren volver a poner en marcha su negocio. El siguiente paquete de medidas, dentro de estas 20 iniciativas que denominamos el Plan Reactiva Linares, son las de apoyo al comercio minorista. Vamos a poner en marcha ayudas para que la actividad comercial retome su buen hacer, su buen día a día. Es verdad que ahora mismo estamos con unas medidas todavía restrictivas, pero cuando todo esto pase, tenemos que ayudar a que el comercio se recupere. Tenemos que ayudar a que el comercio vuelva a ser ese líder que ha sido siempre en toda la zona norte de nuestra provincia. Que invitemos a todos los ciudadanos de Linares y a todos los ciudadanos de cerca de Linares, de las ciudades que están cerca de nosotros, a que nos acompañen, a que vengan, a que consuman, a que les sigamos ofreciendo el servicio y el comercio que les hemos estado ofreciendo durante todos estos años. Y que seamos esa ciudad amable y acogedora de la que presumimos ser. Vamos a empezar una campaña de sensibilización hacia el comercio local. Una campaña atrevida, una campaña atractiva, una campaña que ha contado con la colaboración de un diseñador muy conocido de Linares, Carlos Buendía, que se ha ofrecido desde el primer momento y que seguramente nos va a asombrar todo el diseño y las ilustraciones que ha preparado para esa campaña Carlos Buendía. Vamos a establecer un plan de dinamización comercial, por supuesto, al lado de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Comerciantes Industriales de Linares, de ASIL, para revitalizar todo el comercio. Queremos que durante todos estos meses que se nos vienen encima, cada día, cada fin de semana, tengamos una campaña de dinamización, que tengamos capacidad de atraer y de poner a la gente a consumir y de que seamos capaces de llegar a todos los comerciantes, a todos nuestros servicios, a toda nuestra hostelería, porque creo que necesitamos que los ciudadanos vuelvan a confiar en esta ciudad, vuelvan a confiar en que somos capaces de salir de esta situación. Y para eso, ese plan de dinamización comercial, acompañado por los agentes dinamizadores del comercio, que siempre han colaborado con nosotros, para que el comercio vuelva a ser lo que siempre ha sido. Como gran novedad y algo que llevábamos mucho tiempo intentando y que queremos que ahora es el momento, vamos a poner un marketplace o lo que es lo mismo y hablando de plata, vamos a poner una gran plataforma de comercio electrónico, de comercio con evento online, dirigida a los comerciantes de nuestra ciudad, sobre todo al comercio minorista, para que todo el comercio minorista pueda de verdad sacar provecho a las nuevas tecnologías, a las TICs y sea capaz de vender online para poder competir con los grandes, con todos aquellos que cada vez copan más el mercado. Y necesitamos que los empresarios de Linares, el comercio de Linares, tenga esa herramienta. Estamos trabajando ya en ella y creo que muy pronto va a haber la luz, la plataforma de comercio online, para que sea posible usarla, no solo por los ciudadanos de Linares, sino por cualquier ciudadano que encuentre atractivos los productos que vayamos colgando de esa plataforma. El siguiente paquete de medidas son medidas económicas y tributarias. Creo que aquí hay que hacer de verdad detenernos para entender el esfuerzo que estamos haciendo todos para poner en marcha estas medidas económicas y tributarias. Estamos hablando de dar un paso más. Vamos a suprimir la tasa de veladores para todo el año, porque creemos que necesitamos ayudar a nuestra hostelería y les vamos a suprimir la tasa de veladores durante todo el año. Vamos a suprimir la tasa de comercio ambulante durante todo el año. Vamos a suprimir la tasa de basura industrial durante este trimestre para todas las empresas que han estado afectadas, sobre todo con todos los comercios y industriería que conocemos, que han estado completamente paradas durante este periodo. Vamos a seguir con el consumo de agua estimado cero para el comercio minorista afectado por el decreto. Y este ayuntamiento va a establecer un plan de pronto pago a proveedores para, tal y como hemos empezado a hacer desde el comienzo de esta pandemia, intentar que todos los proveedores de este ayuntamiento puedan colar lo más rápido posible, porque sabemos de la necesidad de la liquidez en este momento. Y en cuanto a las medidas de apoyo a la hostelería y la restauración, el cuarto bloque de medidas, vamos a establecer medidas de apoyo a la reactivación, a la puesta en marcha de la actividad. Y lo primero que tenemos que poner encima de la mesa es la flexibilización en la instalación y distribución de veladores. Creemos que es lo más importante ahora mismo, hasta que el consumidor vuelva a tener confianza, hasta que las medidas que nos vayan imponiendo sean menos restrictivas, necesitamos flexibilizar la instalación y distribución de veladores, con sobre todo el objetivo de asegurar las medidas de seguridad que se nos está diciendo que tengamos. Por eso necesitamos la colaboración de todos, necesitamos la colaboración de nuestros empresarios, necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos para que sepan que estas medidas son temporales, pero que necesitamos ayudar a los que han estado parados, a los que han estado sin actividad económica y que ahora tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y vuelvo a apelar a la solidaridad de todos y a la comprensión de todos. Por favor, en este momento tenemos que ser una piña. Si hay alguna cosa que nos moleste, por favor, vamos a intentar superarla, porque, vuelvo a insistir, son medidas temporales y son medidas para apoyar a estas empresas que han estado paradas, que no han tenido ingresos durante todo este periodo y que necesitamos que se pongan a trabajar, que vuelvan a reactivarse, porque eso va a ayudar muchísimo a la reactivación de la economía de Lilares. Cada caso será estudiado uno a uno, viendo las circunstancias especiales de cada uno, dirigencia de ayuntamiento, solicitando, pidiendo cuál es lo mejor, y nosotros vamos a estudiar caso a caso para poder darle una salida satisfactoria en esta medida de flexibilización. También vamos a hacer una campaña especial de sensibilización para la hostelería y la restauración de nuestra ciudad. Por un lado, como he dicho hace un momento, la campaña de comercio, y otra campaña especial para incentivar el consumo, para presumir de los establecimientos de Lilares, para presumir de nuestras tapas, para presumir de nuestro servicio, para presumir de nuestra restauración, porque creo que es mucho lo que tenemos que presumir, y vamos a provocar una campaña también muy intensa, muy atrevida, también con la colaboración de nuestro querido amigo Carlos Buendía. Creo que les va a encantar esa campaña y la pondremos en marcha lo más pronto posible. Además, tanto para el comercio minorista como para la restauración y para la hostelería, vamos a poner una pequeña guía, una pequeña guía de medidas de seguridad, porque creo que es necesaria, porque hay muchísima normativa, porque nos llaman muchísimo, si no tanto al ayuntamiento, si llaman a sus representantes, a la Asociación de Comerciantes Industriales, a la Cámara de Comercio, preguntando por las medidas de seguridad que tienen que cumplir, de lo que hablaba hace un momento, de acompañar a los empresarios en su inicio de actividad. Pues vamos a hacer una pequeña guía que nos permita el trasladarle cuáles son las normas básicas para apertura de negocio. Este sería el paquete de 20 medidas, vuelvo a insistir, creo que es un paquete de medidas muy potente, estamos hablando de poner encima de la mesa más de 800.000 euros, y con el compromiso de este alcalde y de este ayuntamiento, de toda la corporación, de que vamos a seguir haciendo esfuerzos, de que si se quedaran cortas estas medidas, no se preocupen que seguiremos intentando aportar. Estamos hablando de que solo en el plan de ayuda autónomo de los 700 euros vamos a poner en marcha 300 ayudas, en una convocatoria, todo van a ser convocatorias públicas, como no puede ser de otra manera, para ayudar a nuestras empresarias. Y este ayuntamiento va a estar ahí, va a hacer todo el esfuerzo posible, va a poner encima de la mesa todos sus recursos, porque sabemos que en este momento tenemos que liderar la situación de la salida de la posible crisis económica que se nos viene encima. Seamos conscientes, pues insistirte, que nos necesitamos a todos. Y de ahí, de esa necesidad de que todos juntos rememos en la misma dirección, es la carta que, como bien saben, hemos dirigido a toda la sociedad linarense. En primer lugar, a todos los grupos políticos con representación de este ayuntamiento. En segundo lugar, a todas las asociaciones culturales, empresariales, al tejido asociativo, a las asociaciones de salud, a las asociaciones deportivas, manifestándoles nuestro compromiso y nuestra necesidad de trabajar todos juntos. De invitarles a participar en un proceso que creemos que es necesario, de trabajar juntos, lo vamos a presentar en cuanto podamos reunirnos con todos. Les aseguro que a partir de este lunes nos vamos a reunir personalmente, ahora mismo todavía, a través de medios telemáticos, porque es lo que toca, en primer lugar, con todas las asociaciones de vecinos. Es el primer compromiso que teníamos, que será este lunes, creo. Después nos vamos a sentar con las asociaciones relacionadas con temas de salud. Nos vamos a reunir con las asociaciones deportivas, nos vamos a reunir con las asociaciones empresariales, nos vamos a reunir con las grandes empresas de la ciudad, nos vamos a reunir con todo el mundo. Esta semana, que empieza un día, cada día vamos a tener una reunión con cada colectivo, porque necesitamos ir trasladándoles el compromiso de este ayuntamiento, el compromiso de todos los que estamos aquí con ellos, y les vamos a pedir el mismo compromiso, que trabajen conjuntamente en la salida de la crisis de esta ciudad, y en poner en marcha proyectos que consigan ilusionar a toda la ciudad. Porque necesitamos una doble vertiente. Necesitamos confianza externa y necesitamos confianza interna. Necesitamos confianza interna porque necesitamos que los ciudadanos, todos vosotros, confiéis en esta ciudad, en que siempre nos hemos levantado, que confiéis en que vamos a ser capaces de trabajar todos juntos, que confiéis en vuestros representantes políticos, que vamos a hacer todo lo posible por ponernos de acuerdo para trabajar conjuntamente, porque creo que está en el espíritu de absolutamente todos el salir de esta situación, y nadie entendería que intereses que no sean la propia ciudad se antepusieran a cualquier otra cosa. Creo que todos vamos a remar en la misma dirección, porque no lo van a exigir los ciudadanos, y porque creo que nos sale de dentro el saber que nos tenemos que sentar a ponernos de acuerdo en todo lo que hagamos por esta ciudad. Vamos a poner en marcha proyectos, vamos a poner en marcha grupos de trabajo para ver cuáles son las mejores ideas. Poco a poco iremos presentando toda esta iniciativa. Y necesitamos también confianza externa, necesitamos que confíen en nosotros para poder atraer inversiones, para poder atraer proyectos, y en ello vamos a trabajar. Cuando en esa carta hablaba de vamos a trabajar todos juntos y además vamos a contar con expertos, les aseguro que va a ser así. Tenemos que establecer un proyecto en el que tengamos a los mejores trabajando con nosotros. Solo de la experiencia, de la aportación, de la experiencia de los demás, del trabajo de los demás, del talento, de poner encima de la mesa la innovación abierta, el talento, las ganas de hacer cosas, vamos a conseguir salir de esta situación. Y les aseguro que este ayuntamiento va a trabajar en esa dirección, porque lo necesitamos de forma perentoria. Y por eso proponía este pacto, este gran pacto, a todos los partidos políticos, a todas las empresas, a los representantes, a los trabajadores, a la universidad, a los vecinos, a la Cámara de Comercio, a las asociaciones empresariales, a las deportivas, a las culturales, a todos. Por favor, necesitamos un gran pacto para salir de esta situación, un pacto que conlleve compromisos como el desarrollo económico, un pacto que lleve compromisos como el gasto social, el consenso a la hora del gasto social para ayudar a todos aquellos que más lo necesitan. El consenso, a fin y a cuantas, en todo aquello que nos haga reactivar la ciudad de Linares y reactivar la economía de Linares. Creo que este es el proyecto que ponemos encima de la mesa. Es un proyecto ambicioso. Es un proyecto no solo económico, el de las medidas, sino, como pueden ver, un proyecto que también apela a la solidaridad, a la confianza, al pequeño gesto que les decía al principio de todos los ciudadanos. Cuando esta carta que he enviado ha salido a todos, han sido numerosos los mensajes que he ido recibiendo y algunos creo que se pueden decir pues mira, tienes razón, quizás ese momento en el que iba a hacer un clic para comprar algo, pues lo voy a comprar en mi ciudad. Quizás ese momento que tenía de pues voy a bajar a mi ciudad y lo voy a comprar en el establecimiento que va a abrir ahora y que me necesita. Ese pequeño detalle, ese pequeño gesto, va a ayudar muchísimo a esta ciudad. Necesitamos que lo hagáis, que durante un tiempo, vuelvo a insistir, como todas las medidas son temporales, durante un tiempo vamos a necesitar que confiéis aún más en vuestros comerciantes, en vuestros hosteleros, en vuestros restauradores, en los empresarios, en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad, porque si todos confiamos en ellos, todo eso que hagamos ahora va a volver a esa ciudad, va a volver a nuestra ciudad y generará una economía circular que será beneficiosa absolutamente para todos. Antes de pasar a las preguntas en esta rueda de prensa, voy a insistir, telemática, me gustaría agradecer sobre todo el esfuerzo de muchísima gente para poder poner en marcha estas medidas, vuelvo a insistir, más de 800.000 euros en medidas puestas a disposición de nuestra ciudad, de nuestros empresarios, sobre todo del sector más afectado, de nuestro comercio, de nuestra hostelería, de nuestra restauración. Es un gran esfuerzo de este ayuntamiento y en ese esfuerzo hemos tenido a empleados públicos que han estado muchísimas horas trabajando en el desarrollo de estas medidas, que no es nada sencillo, no se trata solo de desarrollarlas, sino de ponerlas en marcha. El agradecimiento a aquellos agentes que se han implicado a Cámara de Comercio, a la Asociación de Comerciantes, que nos han ayudado a poner esto, las reuniones que hemos tenido con hosteleros, las reuniones que hemos tenido con comerciantes. Es decir, esto no sale de un trabajo de un rato. Llevamos muchos días trabajando en este paquete de medidas, gente desarrollando, gente ilustrando, gente poniendo en marcha esta gran campaña a los cuales tenemos que agradecérselo y, sobre todo, vuelvo a insistir, agradecerle a todos los ciudadanos la confianza que depositan en nuestras empresas, en nuestro comercio, en nuestra hostelería, insistir en que de esto salimos todos juntos, que es la realidad. Linares ya ha sufrido mucho, ya hemos sufrido todo lo que teníamos que sufrir y ahora nos toca salir de esta situación. No nos queda más remedio que salir de esta situación todos juntos. De ahí la invitación que hicimos a participar todos en este pacto, en esta alianza, para que, trabajando todos juntos, podamos superar esta crisis. No solo la crisis sanitaria, no solo la pandemia, sino la posible crisis económica que se produzca cuando superemos esto. Y que no se le olvide nadie. Saldremos de esta todos juntos y confiemos en que sea más pronto que tarde. Aunque no olvidemos, todavía no hemos ganado, todavía no hemos superado esto. Por favor, mantengamos la distancia social. Por favor, mantengamos las normas que se nos han dicho que mantengamos. No nos relajemos, que no debemos de dar un paso atrás, como os decía aquel, un paso atrás ni para dar impulso. Por favor, vamos todos a seguir manteniendo las medidas de seguridad para poder superar cuanto antes esta crisis. Muchas gracias y quedo a vuestras preguntas. Bueno, comenzamos con la primera. Desde Te veo comarca, nos preguntan por las propuestas de Linares para el Consejo de Alcaldes del 14 de mayo, que habrá con la Diputación Provincial. Pues efectivamente, yo creo que ha quedado claro que el esfuerzo que está haciendo ahora mismo esta Administración es la que le compete. Es lo que estamos haciendo como Ayuntamiento. Y que esperábamos o que esperamos que las demás Administraciones nos apoyen, nos ayuden. Nosotros nos gustaría que después del Consejo de Alcaldes quedara claro que el apoyo de la Diputación Provincial sea un apoyo finalista, que nos permita emplear la financiación que nos toque, sobre todo en medidas que apoyen aún más esta reactivación económica de la ciudad. Queremos que lo básico, porque si reactivamos la economía se va a reactivar todo. Sin olvidar que parte de esa ayuda tiene que ir a políticas sociales porque en este momento la situación no es todo lo buena que debiéramos y necesitamos salir al frente en políticas sociales, en consensuar un gasto social y en ayudar a lo más necesitado. Desde Radio Linares preguntan ¿cuándo y cómo se va a comenzar a trabajar en el pacto o la alianza por Linares? Y si hay previstas ya alguna reunión. Bueno, yo creo que acabo de decir que vamos a reunirnos absolutamente con todas las asociaciones, creo que las he ido enumerando, primero con las asociaciones de vecinos, después con las de... todas relacionadas con temas de salud, con los empresarios, con las asociaciones culturales, nos vamos a reunir con todo. Ya tuvimos juntas de portavoces ayer y en cuanto podamos nos vamos a reunir también con todos los grupos políticos porque vamos a hacer una propuesta y vamos a trabajar conjuntamente porque creo que de eso vas. ¿Cuándo vamos a tener ese gran pacto? Bueno, es que ahora todo esto de tener que hacerlo telemáticamente es complicado, pero que vamos a ir reuniéndonos para poner esto en marcha en cuanto estas medidas de confinamiento se relajen. Me gustaría ponerle fecha, pues espero que para final de mayo, que parece que si todo sale bien y se van cumpliendo los plazos y somos conscientes también de que tenemos que ir nosotros cumpliendo con las normas que se van estableciendo, si fuéramos cumplidores y todo fuera como está planificado, yo creo que para final de mayo podríamos poner en marcha ese pacto con las medidas que propondremos y que por supuesto vendremos aquí a contar. Desde Reolina les preguntan por el perfil de las personas que pueden formar el equipo de talento. Bueno, cuando llegue el momento lo diremos. Primero, permítanme que lo hable con todos los grupos políticos y establezcamos ese itinerario y esa forma de trabajar que es lo que creo que estamos ofreciendo. Preguntan también por la reanudación de los proyectos pendientes por ejemplo de Dulce. Yo que no hablaría de que los vamos a volver a poner en marcha. Es que nunca han dejado de estar en marcha. Dijimos desde el primer momento que era nuestra prioridad. Los trabajadores públicos han seguido trabajando, teletrabajando, pero han seguido aquí. Que no dude nadie de que han seguido saliendo las puestas en marcha de licitaciones. creemos que era básico además, sobre todo, todo lo relativo a la priorización que hicimos, a la obra pública. Es muy importante que ahora este ayuntamiento ponga obra pública en el mercado y nosotros hemos seguido trabajando desde este ayuntamiento en todo lo que dijimos que iba a ser la priorización del EDUCI en este año 2020. También nos preguntan si se van a reactivar los plenos. ¿Perdón? Los plenos. Si se van a reactivar. Hay pleno el próximo día 15. Tocaba el segundo jueves de cada mes, pero este jueves día 14 tenemos el Consejo de Alcaldes y hemos consensuado todos los grupos hacerlo el próximo día 15. Va a ser un pleno telemático hasta que podamos empezar a tener normalidad. Hemos empezado con la normalidad de las comisiones que han empezado a celebrarse en abril y ahora vamos a hacer el primer pleno en esta segunda semana del mes de mayo. Finales 28 pregunta si sirven los presupuestos municipales en las actuales circunstancias o hay modificaciones importantes o se plantean modificaciones. Bueno, yo creo que ya dijimos eso. Los presupuestos tenían una dirección que es lo que el equipo de gobierno pensaba que tenían que ser esos presupuestos y las circunstancias han cambiado pero no han cambiado para nosotros han cambiado absolutamente para todo el mundo. Entonces entendemos que van a sufrir modificaciones pero porque necesitamos modificarlas para poner planes como este que acabamos de decir necesitamos modificar los presupuestos y poco a poco pues irán produciéndose esas modificaciones para adaptarnos a las nuevas situaciones. Que no se olvide nadie que he dicho hace un momento que este es el momento de la sensatez que es la hora de que todos seamos sensatos y apliquemos sensatez a lo que estamos haciendo y si aplicamos sensatez tendremos que reestructurar los presupuestos para ir adaptándonos a las necesidades de esta ciudad y de sus ciudadanos. Desde Teveo un rato preguntan si existe algún plan social para mitigar la situación de vulnerabilidad a la que se van a enfrentar muchas familias linarenses tal y como indican en su escrito. Efectivamente este es el primer paquete de medidas económicas a continuación vendrá el paquete de medidas sociales que por supuesto también consensuaremos entre todos y que es la segunda gran batería de medidas que vamos a poner en marcha la anunciaremos en su debido momento pero que vuelvo a decir lo referente al EDUCI este ayuntamiento no ha dejado de trabajar en todos los temas de bienestar social ha seguido atendiendo las ayudas de emergencia las ayudas a familias ha seguido atendiendo a todos los que nos han necesitado hemos ayudado al comedor social a Cáritas a Cruz Roja es decir que desde el minuto uno podrán preguntar a cualquiera de ellos el ayuntamiento se puso a disposición para ayudar en todo lo que pusiera con recursos con personas con bueno con todo lo que sea necesario porque creemos que al momento de echarnos todos para adelante en el mismo sentido pregunta ideal por si queremos completar la respuesta ¿aumentarán las partidas para servicios sociales viendo las peticiones de ayuda que están llegando de las familias? no aumentarán ya han aumentado desde el momento que llegó llegaron los recursos que el gobierno central puso a disposición de los municipios y que la administración andaluza nos ha adelantado que ha sido hace como dos semanas más o menos directamente ese presupuesto estaba principalmente destinado a luchar contra este virus pero gran parte de él estaba destinado a mejorar y aumentar los recursos del bienestar social y en ayuda a los más necesitados eso es lo que hemos hecho también nos preguntan si se sabe alguna fecha en la que se realizarán las fiestas aplazadas y por la feria de San Agustín si se va a mantener vuelvo a reiterar lo que he dicho hace un momento este es el momento de la sensatez entonces seamos sensatos veamos qué es lo importante para la ciudad y según eso iremos tomando decisiones creo que nadie es capaz de tomar decisiones ahora mismo sobre cuándo se van a celebrar las fiestas verán que hemos ido suspendiendo cada cosa que iba sucediendo lo más tarde posible hasta ver cómo iba cambiando esta pandemia cómo iban cambiando las circunstancias y nos iremos adaptando es muy difícil que nadie en este momento nos pida que programemos porque es imposible programar no sabemos qué va a ocurrir estamos a expensa de nuestra de nuestra administración que nos vaya sobre todo la sanitaria que nos diga que nos aporte información y así iremos tomando decisiones creo que en este momento lo más sensato es ir tomando decisiones según vayan concurriendo las distintas circunstancias desde Televisión Linares preguntan ¿hay unidad de los grupos políticos para la puesta en marcha de este proyecto? no creo que nadie dude de que hay unidad para la puesta en marcha de este proyecto todos han manifestado vamos a trabajar conjuntamente por esta ciudad se lo puedo asegurar es verdad que la velocidad se demuestra andando que vamos a ir trabajando poco a poco pero no dudo en ningún momento que cualquier miembro de esta corporación y por tanto cualquier miembro de los grupos políticos de esta corporación quiere desea y va a poner todo de su parte para que esta ciudad siga hacia adelante y salgamos de esta situación porque sería inentendible que no fuera así pero es que de verdad en la carta que hemos enviado lo decíamos creo que hemos tenido un comportamiento exquisito durante estos meses creemos que así debe de ser y que debemos de apartar todo el tema de ideologías de temas personales de temas porque ahora lo que nos toca es el servicio público y el trabajar para los ciudadanos y creo que ahí nos vamos a encontrar todos ¿Qué es lo que nos toca